¡Feliz 2024! Para todos los que están viendo este video, ya ahora en el 2024, les deseo lo mejor, les deseo un próspero año nuevo, que Dios los llene de fortaleza, de energía y por supuesto, lo más importante, motivación para que siempre nos mantengamos en el pedaleo, pedaleando y disfrutando de nuestra bicicleta. Igual, a todos los que están viendo este video hoy, que ya es el 2023 que lo posteo hoy, un día antes del 2023, también decirles de que ya es 2024, estamos a un día y gracias a todos los que están suscritos, a todos los que han disfrutado y han visto mis videos y que me han hecho comentarios y me han dicho ¡Hey! ¡Qué buena onda! Que siempre estoy ahí poniendo videos y todo eso. Es muy divertido el hecho de poder compartir lo que a mí me gusta, lo que me agrada. ¡Hey! Comparte también lo que te gusta hacer, cualquier hobby, cualquier cosa en la cual tú sepas de que puedes impactar a alguien o simple y sencillamente divertirte tú con el hecho de compartirlo con los demás. Creo que ya es una gran diversión. Eso es lo que me gusta hacer. Siempre estar tratando de compartir lo que me gusta hacer, que es el mountain biking. Y aquí les dejo unos videítos de recopilación de, bueno, hace cinco años y algo que empecé a hacer mountain biking. Hace como cuatro años empecé a hacer saltos y todo eso. Así que les dejo aquí unos videítos ahí más o menos cuando empecé a hacer esos saltos, cuando empecé a divertirme más como bicicleta y a disfrutarla más. Así que si tú todavía estás empezando o estás queriendo en este 2024 empezar a agarrar una bicicleta, ¡Hey! Nunca es tarde. ¡Adelante! Dale, agarra una bicicleta. Empieza a ir a la montaña. Empieza a hacer algo que te quite la estrés. Porque no hay nada mejor que estar fuera de estrés. Para mí la bicicleta me ayuda muchísimo. Me ayuda a controlar ese balance que necesito para poderme sentir mejor y sentirme librado de estrés. Así que gracias de nuevo a todos los que han estado siempre pendientes de MTV Aventuras y viendo los videos de MTV Aventuras. Dios los bendiga, que sigan disfrutando del pedaleo, que este 2024 los llene de mucha prosperidad y puedan seguir disfrutando de su bicicleta y los llene de salvo. Así que seguimos pedaleando y haciendo cosas que nosotros creamos que van a ser buenas y que vamos a estar siempre protegidos. No olvides protegerte antes de irte a la montaña para que puedas seguir disfrutando de tu bicicleta y obviamente no lastimarse. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.